Cerca de 10 millones de pesos en joyas de oro se llevaron desconocidos tras robar las joyerías y fuentes en pleno centro de la ciudad de Angol. La propietaria, Jimena Yañez Catalán, nos relata los hechos acontecidos. Como a las 7.05 de la tarde, 19.05 horas, llegaron tres sujetos, dos con overol naranjo y uno con overol azul. El de azul me firmó la puerta y los otros dos con unos combos me quebraron la vitrina de oro y sacaron las cosas más valiosas. Los anillos de brillante, joyas de oro amarillo, eso fue lo que... 19 segundos. ¿El avalúo con menos de este robo lo han... Como 10 millones de pesos. No venían con gorro, uno andaba con un gorro del chavo y los otros andaban con gorros de estos de chaqueta. Ya. Pero no... Con capucha, claro. Sí, pero... Pero no, nada. Andaban con rojo de cubierta. ¿No lo habría visto nunca? No, sí, fue una cosa tan rápida que no se alcanza. Pero llegaron, le cerraron la puerta, la bloquearon y quedaron allí y se fueron. Claro. No me dejaron salir. Sí, está todo grabado. Incluso unos vecinos de la Farma Express también tienen la grabación del... Ellos tienen la cara más visible de uno de ellos. ¿Usted estaba sola cuando el público había gente? No, público no. Estaba con mi esposa. Los dos solitos, sí. ¿Cómo ahora? Claro, igual que ahora estábamos empezando ya a guardar las cosas. ¿Iban a hacer radio? Íbamos a hacer. ¿Y el día de qué paro? De día, primera vez que nos asaltan. ¿De esta manera, claro? Claro, porque otras veces, hace dos años atrás, nos entraron, pero de noche. Y ahí ya estaba todo guardado casi igual. No fue menos lo que nos robaron, pero fueron cosas de plata. Ahora fueron solamente cosas de oro, brillantes, anillos de brillantes. Justo lo preciso, lo más caro. También la propietaria se refirió a la tardía llegada de los efectivos policiales. La respuesta de carabineros llegaron a los 20 minutos. Lamentablemente, siempre carabineros con nosotros se ha portado muy bien. Y cada vez que los llamamos, a los dos minutos están aquí. Y ayer, no sé qué pasó, que no andaba ningún efectivo carabinero en la tarde. Y justo a esa hora que uno está cerrando, no anda ninguna pareja de carabineros. Que deberían, por lo menos en la tarde, estar todos los días. Este hecho ocurrió minutos antes que comenzara el partido entre Chile y Perú. Para poder ingresar a este local comercial, utilizaron un combo para romper el ventanal. Tras este robo, los sujetos huyeron del lugar en un automóvil que los esperaba a metros de los afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!